Letrerito elegante, te lo hacemos de cualquier personaje que tú gustes Bueno, este fue uno de Peppa Pig, les encantó muchísimo como lo estamos haciendo con Tool Pues aquí seguimos haciendo órdenes Pues ya sabes, tú pon tu idea y pues nosotros ponemos lo mejor de nuestro empeño Pues aquí estamos, este ya está listo para entregar Recuerda, no los tenemos disponibles los que sean de Tool Los estamos trabajando por orden ya que son muy laboriosos Y solamente es por orden Los que hemos estado subiendo es porque han sido ordenados y están entregados Pero estamos a la orden, cualquier cosita 773-588-0459 y estamos en el norte de Chicago Gracias